¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué onda chavos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¡A todos nuevamente a mi canal! A la gente nueva. ¿Qué onda chavos? ¿Qué los trae por acá? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lizzy Arredondo y no se los debió suscribirse, son dejos. Pero bueno, hoy traigo un try on haul, como ven por el título, de la tienda Runway. Y se los juro que estoy súper emocionada de que estos dos vestidos que me mandaron, I'm in love. O sea, de a tiro, outfits para año nuevo. Se los voy a enseñar, se los me encantaron. ¿Miren? Parezco la villana de telenovela. Este primer outfit que me mandaron, o sea, me encantó. Especialmente esta partecita de aquí. Ahorita se me va a enseñar en el estejo, pero, o sea, esta parte de aquí, o sea, es lo que lo hace espectacular. ¿Sí me entienden? Me encantó, porque es hermoso, hermoso. Y el rojo como de Teresa, obviamente, ¿verdad? O de Rubí. O sea, de a tiro, miren. ¡Listo! ¡Listo! Este next outfit está beautiful. I love it. Like, look at the colors. Blue. Este vestido me encantó. Me recuerda uno que tenía antes, pero este tiene el choker ya incluido. Me encanta. Y el color está fascinante. O sea, se los juro que estos colores están apenas buenos, pues, para año nuevo. Entonces, si ocupan un outfit, compren estos dos outfits para año nuevo, porque están perfectos para año nuevo. Especialmente ese rojo fosforescente rubizado y este azul. Hermoso, también. Y luego como que con flash va a verse muy bien. Hermoso, me encanta. Se los voy a enseñar a todos. Bueno, chavos, espero les haya gustado este video de este try-on haul de estos dos vestidos. O sea, se los juro que estos vestidos son perfectos para año nuevo. Espero les haya gustado este try-on haul de estos bechos vestidos para año nuevo. Que a mí me encantaron. Creo que yo voy a usar. No sé cuál usar. Comenten abajo cuál les gustaría que usara para año nuevo. ¿El rojo o el azul? Como un... Comenten el corazoncito rojo si quieren que use el rojo o el corazoncito azul si quieren que use el azul. O cada uno lo sé. Y lo que ustedes me digan, pues, vamos a ver qué tal. Para ver cuál me pongo. Pero déjenme saber aquí abajo en los comentarios cuál les gustaría que me pusiera para año nuevo. Y yo voy a ponérmelo. Pero bueno, chavos, abajito les dejaré los links de los vestidos para que los vayan a obtener. Porque están preciosos para este año nuevo que viene. ¿Empezar el año? Con outfits buenos. Con outfits a todo lo que da. Con estos outfits que pareces villana de todo el mundo. No sé, piénselo, ¿verdad? Pero bueno, chavos, espero les haya gustado este video, este try-on haul. No se los olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Darle like si les gustó. Y si no les gustó, pues también denmele like, chavos. Y también no se los olvide compartir con todas las personas que ustedes aman. Todas las personas que ustedes aman. Y los amo, chavos. Nunca se olviden que yo los amo, los adoro. Los quiero con todo mi corazón. En serio, que con todo mi corazón. Gracias por todo el apoyo que me brindan. Y disculpen el pelero que traigo da. Pero pues bueno, espero les haya gustado. Que tengan una excelente día. Los amo, los adoro. Y los quiero mucho. Hasta la próxima.